¿Qué es la voz de la profesora? ¿Qué es la voz de la profesora? Yo siempre veía que tanto mi madre como mi padre descansaban leyendo. Cuando ellos se recostaban a descansar, siempre tenían un libro en la mano. Por eso yo soy escritora. Ya veo que ustedes tienen aquí Niña Bella, Un grito desde el silencio. Creo que Roberto también. ¿Roberto pregunta a mí? Bueno. Yo soy escritora de esas novelas y de otras más. Ya la número 23 está lista y en 15 días la entrega del historial. Yo quiero que ustedes comprendan la importancia de la lectura. La lectura les enseña a ser empáticos porque ustedes sufren con la Niña Bella. Se alegran con la Niña Bella. Y esa es la importancia de la literatura. También evitan problemas que salen en una novela. Porque al reflexionar sobre esa novela, ustedes evitan el conflicto. Yo recuerdo en una feria que llegó un padre de familia a felicitarme. Porque su hija de 9 años había leído a una Niña Bella y le pregunta. Papá, ¿tú ahorras? Y él dijo, no. Dice, ¿tú te lo gastas todo? Dice el sí. La Niña le dice, yo no quiero la suerte de la Niña Bella. Y el papá dice, ¿qué Niña Bella? Y le pone el libro y dice, leo. Dice que a partir de esa quincena comenzó a ahorrar. Y en las primeras páginas lo hizo llorar. Miren, ¿por qué yo pongo de narrador en Niña Bella a la niña? Porque cuando un niño nos cuenta una historia conmovedora, hasta el corazón de piedra se conmueve. Y muchas veces destituyen por puestos políticos o por fusiones en la empresa privada a padres y madres de familia y ven a un hogar en la pobreza. Yo creo que antes de que eso ocurra, porque le dominan el libro a su padre, porque eso es lo que les voy a pedir, que el libro no se quede con ustedes. Yo tengo un programa de lectura y tengo un círculo virtual en Facebook que se llama Siembra de Lectores. Tenemos 346 círculos presenciales y uno virtual con 6.090 lectores. Pero todos, ese programa lo creen yo, todos tienen un compromiso, conseguir un lector en su casa. Levanten la mano los de ustedes que han compartido con un hermano, con la mamá, con el papá, la abuela. Todas estas manos son sembradores de lectores. Yo les voy a pedir a los otros que hagan lo mismo, porque en la medida que una familia lee y comparte sus lecturas, también va a compartir sus dudas y sus problemas o sus alegrías. ¿Por qué no? Bueno, yo voy a abrir el compás rápidamente para que sean ustedes y los que pregunten. Estén atentos para que no hagan la misma pregunta. El que hace la misma pregunta fue porque se durmía o no puso atención. Así es que vamos a ver. Yo soy una persona muy sencilla que lo voy a tratar con mucho cariño. Se van acercando acá para que usen el micrófono y entonces de tres en tres van haciendo las preguntas. Ya, acérquense los primeros. A ver, vamos por mesa. En esta mesa, tres estudiantes que quieren hacer alguna pregunta. Seguimos haciendo silencio. De pronto la escritora se inspire en la obediencia de estos chicos y haga un libro. Y sabremos. A ver, en esta segunda mesa, ¿hay preguntas? ¿La primera mesa tiene preguntas, chicos? ¿Quién fue quien aspiró a ser cumplido desde el silencio? Ah, esa es muy buena pregunta. Yo venía caminando por Benetton. Yo vivo cerquita de Benetton. Y yo vi un policía estacionado y tres mayullones le estaban pegando al machiquito. Yo desde la acera puse orden. Yo cada uno para su puesto o encuentran a su mamá aquí en la calle. Todos los mayullones malucos se fueron para su puesto. Y el niño pequeño, con todos los lentes así, se acomodó los lentes y me hizo así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Y entonces, yo dije, yo voy a hacer una novela sobre bullying. Hice investigación, entrevista. Y no solo entrevisté a las víctimas, sino a los acosadores. Esos tres acosadores que yo entrevisté, no volvieron a ser bullying. Tomaron conciencia de que esa era una actitud equivocada. Muy buena pregunta. Vida de compromiso en la historia de mi madre, educadora por 30 años. El compromiso y el amor que ella le tenía a la educación y a su familia. Y cómo buscaba los dos roles sin descuidar ninguno. Y en esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores que forman a los hombres y mujeres del mañana. Que no se les reconoce, que después que salen de clase, tienen que ir a calificar, a preparar la clase y que no trabajan 8 horas. Trabajan hasta 14 horas. Y él les reconoce eso. En vida de compromiso se les reconoce. Y es muy divertido porque está la anécdota de la maestra con su estudiante. Y la buena que ella deja en ellos y en cada uno de sus hijos. Para mí mi novela está recomendada desde cuarto grado hasta universidad. Así que yo se las recomiendo. Esta es mi novela favorita. ¿Cuál es su novela que se ha sentido más orgullosa en la novela que se ha escrito? La misma, Vida de Compromiso. Muchas gracias, aplauso fuerte. ¿Cómo se siente cuando escribió un libro de la vida? Vamos a hacer muchas investigaciones, muchas lecturas. Tengo que hacer inclusive entrevistas. Miren, mi niña bella. Yo tenía que, yo quería poner un reggae en el niño del barrio y hace un reggae a la niña bella. Contraté a un especialista y terminé yo la novela y no lo había hecho. Entonces llamé a un chico de San Miguelito y le dije, ¿cómo se hace un reggae? Me dijo, ¿se cuenta una historia y se repite un coro? Y yo, quédate en línea que yo voy a hacer el reggae. Cuando yo hice el reggae, se lo mandé. Y nada más me mandó una frase. Bien príncipe. Y yo supe que le había gustado el reggae. Pero meses después sale la novela de un niño, dice, yo voy a hacer un reggae de niña bella. Y el papá le hace la música. Está en YouTube. Te pone Rosmarie Tapia, canción de niña bella. Y me encantó la letra porque en una de las partes el niño dice, yo soy tu héroe personal del ghetto. Y a mí me encantó la letra porque ustedes con esto que en público van a ver. A ver, escuchamos la próxima pregunta. A ver, me pregunto. Cuando usted se acorde, cuando usted esto, ya puse esto, su primer libro, esto de... Usted va a ser motivado, o sea, acá es su... Esa es una muy buena pregunta. Cuando un escritor escribe un libro, nunca sabe cuáles son los resultados. Pero tu misión llega ahí. Escribirle el libro y te van a promoverlo. Lo demás depende de donde estoy. A ver, vamos a hacer silencio. A ver, vamos a hacer silencio. Gracias. Chicos, vamos a hacer silencio. Estamos viendo la posibilidad de buscar la canción para que nos vamos a escuchar la vida. Vamos a tomar la canción. Chicos, sentemos silencio. Gracias. A ver, vamos a hacer silencio para que podamos escuchar. Solamente son dos minutos y veintiocho segundos. Chicos, vamos a hacer silencio. Chicos, vamos a hacer silencio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de manera gráfica el tema de la novela, y fue algo que aburrador. ¿Hay alguna novela que empezó por el otro lugar? No, porque yo termino todo lo que empiezo. Cuando yo es como el tema de una novela es porque yo estoy bien segura de que voy a tener una determinación de terminada historia. Lo demás depende de Dios, de mi inspiración, de mi preparación, pero no me ha pasado. ¿Alguna señora que me ha marcado en su vida? Vida de compromiso, muchísimos, muchísimos. Pero el que más ha marcado en mi vida ha sido vida de compromiso. Les voy a explicar por qué. Cuarta atención, ¿por qué vida de compromiso? Cuando mi mamá era de infarto, que yo estaba en Chistre y no había ambulancia, tenía que llamar a unos amigos para que me ayudaran, y no tuve tiempo de despedirme de ella. Fue una muerte súbita. Yo en la novela pida de compromiso, yo no hago. Miren, uno se puede comunicar con sus personajes, todos los familiares fallecidos a través de donaciones, a través de una oración contemplativa, porque ellos mueren cuando se inolvidan. Mientras lo recuerden, van a vivir en el corazón. Para escribir un buen libro, ¿qué piensan? Primero, tienen que buscar el tema. Después, hacer camisa de los personajes. Hacer las investigaciones, si requieren entrevistas, hacer las entrevistas. Y lo más importante, pedir, si creen en Dios, en Dios, en la inteligencia superior, que tener la capacidad de que tu narrativa ayude a ti. ¿Cómo se siente haber llegado a este punto de su carrera tan exitosa? Esa es una buena pregunta. Nadie sabe si va a preocupar o no. Ese es el gran misterio. Y yo pido dos cosas. Humildad en el triunfo. Y perseverancia. Porque a veces el triunfo puede ser el tímido, como una rosa que dura dos días. Pero a veces esa rosa con tenacidad puede convertirse en una rosa de aseo que dure toda tu vida más allá. Muy bien. Usted ha tenido una carrera exitosa por ya casi dos décadas. ¿Cómo mantiene usted la carrera tan exitosa por tanto tiempo? Esa es una pregunta muy buena. Y saben que además de la perseverancia, de la preparación, de todo eso, es no permitirle a nadie que te desmotive. Porque van a salir los enemigos ocultos. Esa persona que no ha logrado el éxito y que no perdona, que da un paso y sale de la fila y alcanza el éxito. Yo les llamo contrabandistas de la vida. Porque pasan por la fila sin hacer nada, sin dejar ningún legado y esas personas tratan de dañar a los que sí lo hacen. Entonces tienen que luchar contra esas fuerzas oscuras. Y esa es la parte más difícil. Y ¿sabes lo más importante? Atender a sus directores. Yo quiero que ustedes sepan que entre redes sociales en el mes yo recibo más de 100 notificaciones. Yo contesto breve, pero contesto. Hay un chico que se engundía hasta cuatro veces conmigo por semana. Yo le contesto. Porque tiene un discurso, que el chico está solito. Y yo soy su compañía. Muy bien. Y acá tenemos que mirar con las preguntas. ¿Qué ha decidido hacer el último libro que va a hacer? La novela que está por 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 entregar el editorial es una novela política. Es una novela política muy fuerte que voy a entregar en el mes de febrero para no dar margen a la persecución. Porque con el poder que se enmacaba hubo muchos reclamos. Y yo nada más hacía una pregunta. ¿Usted es corrupto? ¿Usted es corrupto? Dice no. ¿Por qué se siente aludido? ¿Por qué me reclama por la novela? Me parece una novela política. Al escribir una novela, ¿qué la motiva a tu libro? El mismo tema. Yo quiero desarrollar el tema porque yo tengo intención con ese tema. En la de julio, minimizar el acoso escolar. En la violencia romántica, lo mismo. En la delincuencia, convenir. Hay una novela que no piensa motivación. Una mamita me pidiera una novela romántica. Yo le dije, yo no soy colínpeiana, ¿qué pereza? Y me dice un alfero. Es que a veces cuando nos divorciamos nuestros hijos no quieren que se hagamos nuestra vida. entonces ya me dio otra motivación. Y cuando yo supe del gato de un señor que había perdido la memoria y era relativamente joven, yo pongo esa historia y pongo que él olvida a todos, menos a su primera novela. y la novela se llama Los misterios de los libros y es una novela romántica. ¿Quién era un pivante en novela? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué el género de la novela y no otra? Le voy a decir por qué. El género de la novela es el que más se parece a la vida, y el que más nos enseña. Y aquí en Panamá hay como 200 poetas, 400 cuentistas, pero novelistas no llegamos a conocer. Entonces, la competencia no es tan grande y la mayoría de los lectores pretende leer novelas. Muchas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso. Ok, chicos. Por emociones de tiempo, ya estamos pasados cinco minutos porque eran de diez y media a dos y media. Así que vamos a darle fuerte aplauso a la doctora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.